Por lo pronto contento por poder estar en los mil kilómetros presentes, nada menos que con Emiliano en el equipo Renault, así que, bueno, ahora con la cabeza puesta en eso y tratar de andar bien y disfrutar esa carrera. Me imagino las ganas, ¿no?, de poder estar allí en una fiesta muy particular, con lo que significa, para vos, por el apellido de Benedictis, por tanta trayectoria también de papá. Sí, sí, ni hablar, es un apellido que tiene mucha historia en el turismo carretera. Bueno, yo también estuve 10 años en la categoría. Así que, bueno, se extraña muchísimo, pero bueno, también esta carrera va a servir, creo, como para charlar un poco, volver a la categoría más de adentro, aprovechar a ver qué puede surgir para el año que viene. Las ganas de volver siempre están y, bueno, ojalá que podamos funcionar bien y aprovechar ese fin de semana, como te decía, para tratar de programar la vuelta. Sonías que puede ser posible porque muchas veces cuando uno se baja del tren después es difícil otra vez subirse, ¿no? Y hoy el TC está no solo tan profesionalizado en tantas cosas, sino también que hace falta un muy buen presupuesto. Sí, sin duda, cuando te bajás cada vez se estira más la brecha con el presupuesto, que es el problema de la mayoría, ¿no? Así que, pero bueno, la esperanza nunca se pierde, hay que ver qué es lo que puede surgir, cómo se plantean los equipos para el año que viene y tratar de encontrar la posibilidad de volver.